Soy un Juan, soy un señor de esas que tenía aquí de... ...un fama que me hizo Ramón Arcusa... ...y Manolo de la Calva... ...perfecta canción... ...y cuando escuché la letra se me da cuenta que era exactamente... ...lo que era yo cuando era muy pequeñito... ...y lo que sigo siendo... ...un golfo... ...un golfo grande... Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco... ...y amo así la vida y tomo de todo un poco... ...me gustan las mujeres, me gusta el vino... ...y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar... ...mujeres en mi vida hubo que me quisieron... ...pero he de confesar que otras también me hirieron... ...pero de cada momento que yo he vivido... ...sacqué sin perjudicar el mejor partido... ...y es que yo... ...amo la vida y amo el amor... ...soy un truhán, soy un señor... ...algo bohemio y soñador... ...y es que yo... ...amo la vida y amo el amor... ...soy un truhán, soy un señor... ...y casi fiel en el amor... ...confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco... ...y amo así la vida y tomo de todo un poco... ...me gustan las mujeres, me gusta el vino... ...y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar... ...me gustan las mujeres, me gusta el vino... ...y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar... ...y es que yo... ...amo la vida y amo el amor... ...soy un truhán, soy un señor... ...algo bohemio y soñador... ...y es que yo... ...amo la vida y amo el amor... ...soy un truhán, soy un señor... ...algo belo bohemio y soñador... ... Charge a bombero y soñador... ...me gustan las guerras... ...y es que yo... ...ambo la vida y amo el amor... ...soy un truhán, soy un señor... ...algo bohemio y soñador... ...algo bohemio y soñador. Gracias, gracias, gracias...